Libre 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 Libre, pero no disponible Libre, pero no disponible Soy la villana en el papel de la novela No tengo cura y me gozo a quien yo quiera Lo siento, si te hiciste la idea que puedo hacer tuya Lamento, que no te de un poquito ni a oler aunque sea un momento Qué pena si te enamoras cuando solo esto es un juego Porque yo soy la que soy Libre Porque siempre enamoro cuando muevo mis caderas Libre A mí me gusta la cama cuando quiera y como quiera Libre Presumida y descarada que me digan lo que quieran Libre Voy sin freno con los hombres porque yo soy la que puedo Sin compromiso es que yo quiero que me abuse Y el anillo en mi mano que no luce La escala escura yo la llevo siempre luce Y aunque mi nombre verdadero no lo puse No va, eso de aferrarme con cualquiera ya no va Si me da la gana yo me pongo en 4K Me quito la gana cuando quiero libertad No va, no va, no va Libre Pero no disponible Libre Pero no disponible Libre Pero no disponible Libre Libre La envidia de la fea Porque su novio me desea A la disco no voy con cualquiera No todo macho toma esta nena Libre espero cotizar Ningún baboso me va a involucrar Por mi malaria no va a arrancar Si no me gusta eche falla Tráeme una botella de licor Esta noche pago yo Soy una mujer independiente Y a los hombres le hablo de frente Soy la villana en el papel de la novela No tengo cura y me gozo a quien yo quiera Lo siento Si te hiciste en la idea que puedo ser tuya lamento Que no te di un poquito ni a oler aunque sea un momento Que pena si te enamoras cuando solo esto es un juego Porque yo soy la que soy Libre Libre La envidia de la fea Porque su novio me desea A la disco no voy con cualquiera No todo macho toma esta nena Libre espero cotizar Ningún baboso me va a involucrar Por mi malaria no va a arrancar Si no me gusta eche falla Tráeme una botella de licor Esta noche pago yo Soy una mujer independiente Y a los hombres le hablo de frente Majin B Caiman Records Ya soy Soy la villana en el papel de la novela